El número de personas lesionadas con pólvora en el Valle del Cauca en lo corrido del mes de diciembre y en la víspera de las festividades de Navidad, Año Nuevo y Reyes, tiene preocupadas a las autoridades del departamento. La gobernadora Clara Luz Roldán insistió en que es necesario que la comunidad entienda la afectación que causa el uso de la pólvora y aún más el drama que viven las familias cuando uno de sus seres queridos se quema con estos elementos. Empieza la recta final de este 2020 y a pesar de todo y de todo lo duro que hemos vivido, somos una región de gente alegre y fiestera. Nos preparamos para despedir el año y celebrar la vida. Por eso hoy quiero pedirles a los vallecaucanos que reflexionemos acerca del uso de la pólvora. En manos de personas inexpertas, la pólvora es un riesgo para nuestros niños. Para los adultos mayores y para nuestras mascoticas que se afectan con el uso de estos elementos sin responsabilidad. La mandataria instó a los alcaldes a tomar medidas para que el número de lesionados con pólvora no siga aumentando y a los padres de familia a tener más cuidado con sus hijos. A nuestros alcaldes que siempre nos acompañan en todas estas acciones por el bienestar de los ciudadanos, recordarles el decreto que hemos expedido para adoptar medidas que protejan a sus comunidades del uso inadecuado de la pólvora. Queremos un fin de año con niños y adultos felices, sin quemados en las unidades de quemados de los hospitales por pólvora. Los quemados con pólvora y el creciente número de casos positivos de COVID-19 hacen que el sistema de atención en salud se ponga en riesgo, por lo que pidieron un comportamiento ejemplar de la comunidad en esta temporada. Pues vamos a tener un incremento notorio en la ocupación de los servicios de urgencias como nos pasa cada año, donde se junta diciembre con los intoxicados, los accidentados y los quemados de pólvora y este año COVID. Entonces sí creo que vamos a tener una sobreocupación de los servicios de urgencias y vamos a tener dificultades en la prestación de servicios. Adicionalmente tenemos dos días seguidos con más de mil personas con COVID en el departamento, lo que de alguna forma está demostrando los informes que se les han hecho, en que estamos anticipándonos al incremento del número de casos y pidiéndole a los vallecaucanos comportamiento ejemplar para disminuir el contagio de esta enfermedad. Gracias.